Pues con el tema de migración, cuando un condado, un juez de un condado necesita ayuda, voy a mandar la ayuda. Por ejemplo, este mañana estábamos con el juez de Jim Hogg County, juez Guerra, y él dijo que él necesita más ayuda porque hay mucha gente que está cruzando en esta parte de la frontera. En ese caso, necesitamos mandar el DPS, la policía estatal, a ese condado. En otros condados, no quieren el nivel de DPS que ya tienen porque están escribiendo traffic tickets a un por ciento como mil por ciento más que en los años pasados. No podemos hacer una solución que es el mismo para cada condado, cada parte de la frontera. O sea, necesitamos escuchar al liderazgo en el nivel local para entender qué podemos hacer mejor. Y yo voy a hacer eso, escuchar, hablar con cualquier condado. Otro ejemplo, el condado aquí de Hilargo dice que él no puede obtener una junta con Greg Abbott. Yo voy a hablar con, juntar, con, visitar con cada juez de cada condado en el estado para entender mejor cómo podemos ayudar. Pues no sé si vamos a llamarlo Operation Lone Star o algo diferente, pero donde hay necesidad vamos a mandar la ayuda y vamos a empezar con una conversación con los jueces, los alcaldes, el liderazgo en el nivel local para entender sus necesidades y responder con cualquier cosa que podemos mandar.